Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 121 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a David Herranz, fotógrafo especializado en rodajes de televisión y cine. Me gusta mucho el trabajo de David y tenía ganas de hablar con él. Lo malo es que tuvimos muchos percances con la aplicación con la que grabo el podcast y paramos y reanudamos la grabación varias veces. Así que disculpa si en algún momento hay algún corte raro o algún salto así extraño en la conversación. A pesar de eso, David nos cuenta cómo es su trabajo dentro de los rodajes y me ha parecido muy interesante. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu porfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado sobre dos herramientas para poder contactar con nuestros posibles clientes. Estas herramientas han sido LinkedIn y FindThatLib. Muy interesantes las dos. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con David Herranz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a David Herranz. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Muy bien. Buenos días. Nada, muchas gracias por hacerme un huequillo para hacer esta entrevista. Nada, encantado. Que para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, soy David Herranz y básicamente a hacer fotos. Últimamente mucho cine, mucho rodaje, pero bueno, de todo. Sí. ¿Y de dónde eres? Yo soy maño, pero vivo en Bilbao desde hace muchos años. Sí. Entonces, básicamente trabajo por aquí. Sí, o sea, ya eres más de Bilbao que maño, ¿no? Bueno, no, me gusta ser maño. O sea, yo sigo siendo en Zaragoza y esas cosas. Sí, muy bien. Pero sí, sí, yo aquí. ¿Y te mudaste de pequeño para allá o has ido ya cuando estabas trabajando ya más de mayo? No, es una historia, es historia larga. Pero bueno, sí, vine con cuatro años y lo que pasa es que luego he estado yendo y viniendo. Pero ahora ya llevo aquí estable 20 años. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Sí, sí. ¿Y cómo te encontraste con la fotografía? ¿Cuándo empezaste a hacer fotos? ¿Fue algo que veías en casa de familia de alguien que hacía fotos o alguna cosa así? Sí, mi padre es fotógrafo. Sí. Y él tenía una escuela de fotografía y aunque al principio a mí la fotografía no me apasionaba, supongo que por tenerlo en casa, porque mi padre se empeñaba, me regaló una cámara de fotos de crío que luego jamás usé. Al final, por circunstancias de la vida, empecé a trabajar con él ya más mayor y aquí me he quedado. Sí. ¿Y a qué se dedicaba él? Él era... Bueno, él es fotógrafo, o sea, en su día era artista, o sea, hacía videoarte, era un muy buen fotógrafo, luego montó la escuela de fotografía y llevaba el servicio oficial de la feria de muestras aquí en Bilbao. Entonces, pues era cubrir muchas ferias industriales, congresos, no sé, por muchos años de llevar la maleta al fotógrafo, porque en aquella época se llevaba la maleta, eran cámaras grandes, de medio formato, y ahí empecé. Claro, qué bueno. O sea, que por lo menos el manejo de la cámara básico y esas cosas es algo que has visto de siempre y que seguro que ya sabías desde pequeño, ¿no? Sí, no, no, sí, él me enseñó a revelar, o sea, yo aprendí a revelar y positivar en blanco y negro, o sea, aprendí fotografía con carretes de 36, de 24, eso, vamos, creo que me ha venido muy bien para tener cierto respeto al disparo, o sea, que... A esperar el momento, vamos, a ahorrar mucho en fotos. Sí, yo creo que se nota mucho eso, ¿eh? Los que hemos empezado, yo soy, no sé qué edad tienes tú, yo tengo 43 años y yo empecé igual, yo empecé con analógico y creo que se nota, ¿no? En la gente que ha empezado con analógico esa manera, bueno, yo creo que en general hacemos menos fotos, ¿no? Los que empezamos con analógico, que la gente ya que ha empezado con digital directamente, ¿no? Sí, 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 sí. Miramos como más pausadamente y como que esperas más en vez de estar disparando todo el rato. Eso es, no, te has obligado, yo me acuerdo que estábamos obligados a esperar el momento, a pensar qué fotos ibas a hacer antes de hacerlas, a llegar a una situación y decir, bueno, voy a hacer esta, esta y esta, y entonces esperabas a que todo se ordenase. Ahora yo creo que se tiende más a llegar y disparar mucho y luego ordenar a posteriori. Bueno, a mí me parece que, supongo son maneras distintas de trabajar, a mí me gusta la vía. Claro, pero es con la que estás cómodo, claro. Sí, 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 yo me da mucha, veo gente disparando metralleta y no puedo, no puedo, me parece un pecado, pero bueno, hay a quien le funciona. Claro, sí, disparar y luego ya buscarás cuál es la buena. Eso es, y yo me acuerdo que tenías que esperar, o sea, aprendes hasta a mirar cómo respira la gente, para ver incluso qué vocales se alarga más, para esperar a qué momento le vas a pillar bien, no sé, a mí me gusta haber aprendido así, creo que está bien, es importante. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y entonces, o sea, de niño sabías usar las cámaras y tal, pero no te llamaba nada la atención, ¿y en qué momento de repente conectaste con la fotografía? ¿En qué momento te llamó la atención? Pues, a ver, te voy a decir algo, esto no sé si habrá que borrarlo después. Mira, es que yo te reconozco, te voy a reconocer que a mí la fotografía no es algo que me apasione, ni siquiera hoy en día, o sea, es más un camino que un fin. Yo en un momento dado, yo tuve una vida complicada y en un momento dado pues me tuve que elegir qué hacer y empecé a trabajar con mi padre de esto, de la fotografía, y luego decidí quedarme porque era un buen camino para estar en sitios donde me apetecía estar. Sí. Entonces, ha sido más la forma de estar en conciertos, ahora en rodajes, en los sitios que me apetecía. O sea, esto empezó así, lo que pasa es que me he quedado. Claro. O sea, a mí lo que en realidad me gusta, y esto es un poco cursi, es la vida. O sea, es la vida, la gente, yo soy muy mirón, muy boyer, entonces la fotografía te permite estar observando. Yo me lo he pasado en grande haciendo bodas, he hecho cientos de bodas y me lo he pasado súper bien. Creo que además eso es bueno, o sea, que se nota en el trabajo después, porque miras con cariño, miras mucho y eso te da, le da algo al trabajo que entregas que está bien. O sea, que bueno, a mí me ha funcionado, o sea, yo llevo ya más de 20 años dedicándome a esto y me he ido bien. O sea, que bien. No me parece curioso, porque en general casi todos los fotógrafos, bueno, por ejemplo, es mi caso y de todas las entrevistas que llevo, es el 99%, que la gente que todos empezamos aficionados a la fotografía, que empiezas a hacer fotos, te gustan tal, y eso va derivando poco a poco en, de repente, que vas haciendo mejores fotos y tal, y llega un momento que dices, si me puedo dedicar a esto, porque ya hay gente que te contacta, que te pide, que se interesa, que tal, ¿no? Entonces es como el camino más habitual, ¿no? Entonces, no sé, me llama la atención que el tuyo haya sido tan diferente en ese aspecto, sobre todo además habiendo mamado la fotografía toda tu vida, también desde pequeño. Sí, 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 pero no sé, o sea, pero a mi padre sí que le considero fotógrafo. Yo a mí mismo me da mucha vergüenza siempre decir que soy fotógrafo. O sea, hago fotos y me gano la vida con ello, pero fotógrafo es mi padre. O sea, mi padre es fotógrafo de verdad, o sea, porque tenía un, o sea, era muy bueno, es muy bueno, bueno, ahora ya está jubilado. Pero yo me he considerado siempre un poquito un intruso en este mundo. O sea, yo no hago vídeo porque la edición es muy trabajosa. O sea, pero me gustaba más el cine, me gustaba más el vídeo. Pero me di cuenta que era más sencillo y por pura vagueza la foto. Y ahí estoy. ¡Qué bueno! Por eso me ha dicho que ahora me llames o que a alguien le pueda interesar lo que yo voy a contar porque, o sea, me considero un poquito intruso. Tengo un poco ese síndrome de que un día te van a pillar, van a decir, pero ¿cómo estás trabajando aquí? Pero bueno, ahí seguimos. Pero bueno, y también tienes tu trabajo de respalda, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que muchas veces nos sentimos incluso cuando el trabajo que hacemos tú por lo menos consideras que es regulero, ¿no? Y que dices, joder, si es que veo fotos de los fotógrafos que hacen lo mismo que yo y... Pero, joder, tienes un muy buen trabajo. Pero eso me pasa. Eso me pasa que veo trabajos míos viejos y digo, ah, coño, pues no estaban tan mal. Pero el día a día yo creo que todo lo que hago es regulero. O sea, siempre pienso que podría haber hecho mucho mejor. O sea, lo veo a posteriori y digo, joder, ¿por qué no haber hecho... Esta o esta. Entonces, bueno, pues luego veo... Ahora veo cosas de... Por ejemplo, ahora me está haciendo mucho ruido toda la campaña de Patria. Que es un poquito por lo que se me ha empezado a conocer así en el mundillo este. Y son fotos de hace dos años. Que en su momento yo, cuando acabé el rodaje, no te creas tú que estaba muy contento con el material. Decía, bueno, pues nada, venga, otro que hemos pasado. A ver si el siguiente lo hacemos mejor. Y ahora veo todo el material y digo, joder, pues estaba bien. Pues bueno, no estaba tan mal. Entonces, bueno. Sí, yo creo que hay veces también que como que hay que dejarlo que madure un poco, ¿no? Que como que tú lo tienes tan fresco en la memoria y tan... Y lo has visto tantas veces porque estoy seguro de que no sé cuántas fotos, o sea, para el resultado, por ejemplo, de los carteles y todo esto que es con lo que supongo que comentas de la polémica y todo esto, supongo que tendrás miles de fotos del rodaje, de todo, ¿no? Y que llegan a esa selección y todo. Al final es un montón de trabajo. Y que tú lo tienes aburrido, al final, tu propio trabajo, ¿no? Bueno, no te creas porque es más decisión de la agencia. Aquí es la agencia que lleve luego el tema, el que te hace bueno o invisible. Entonces, en este caso, Barfutura, que ha sido la agencia que ha hecho la campaña, pues mira, ha decidido hacerme bueno. O sea, ya ha cogido, ha elegido muy bien las fotos, ha buceado en las miles de fotos que tiene y ha encontrado las buenas, que son las... Yo sabía las que a mí me gustaban, pero no sabía cuáles iban a elegir ellos. Y hemos coincidido esta vez 100%. Ha sido una gozada. Sí. Entonces, sí, no sé qué te iba a decir. Se me ha ido algo de la cabeza, pero bueno. Pues nada, eso, de lo que te estaba diciendo, que pues eso, ves ahora tu trabajo de patria, por ejemplo, y son muy buenas fotos, ¿no? O sea, que tienes el trabajo que te respalda, me refiero, no... Sí, ah, sí, ya es lo que te iba a decir. Sí, 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 el trabajo me respalda. Y es cierto que si me pongo objetivo, llevo veintitantos años dedicándome a esto y me está yendo bien. O sea, los últimos años, pues me está yendo muy, muy bien. Es cierto que yo dependo también de lo que se ruede en País Vasco. O sea, que cuando se rueda mucho aquí, yo trabajo más en el cine. Cuando se rueda menos, yo trabajo más en otras cosas. O sea, yo también hago muchos eventos. Soy como el fotógrafo oficial de un par de festivales que hay por aquí en Bilbao. Entonces, bueno, el trabajo nunca me ha faltado. O sea, es... Entonces, sí, supongo que eso me respalda. Lo que te iba a decir es que cuando acabo un trabajo, yo lo que tengo más claro no son las fotos que he hecho, si están bien o mal, son las que no he hecho. O sea, es algo que llego a casa sabiendo las fotos que no he hecho. Y esas me martirizan una temporada larga. O sea, y cuando veo alguna película en la que he trabajado, no hago más que ver las fotos que no he hecho. Y esas, joder, cómo duelen. Claro. Y ya me imagino, claro. Porque además ahí sí que tienes un testigo, o sea, un documento gráfico de todo lo que ha pasado y que te has perdido de alguna manera. Sí, sí. A veces dices, este día ¿por qué no me han llamado? Porque claro, no vamos todos los días. Normalmente antes había un foto fija en los rodajes constantemente. Ahora ya vas por sesiones. Entonces eligen los días más adecuados y vas. Es muy raro ya que estés toda la película. Yo por lo menos. Claro. ¿Y lo eligen en función de qué? Pues nunca lo he sabido. Nunca lo he tenido muy claro. Porque yo siempre hubiera elegido otros días. Yo, pues a veces porque hay una situación muy concreta o hay un efecto, entonces va a haber un equipo muy grande o va a haber una grúa muy cara o quieren enseñar producción grande. Yo suelo mirar el plan de rodaje y digo, este día que están todos los actores aquí podemos aprovechar para hacer retratos. Y ese día de repente no. Bueno, pues nunca sabes. Yo sé que cuando veo la película siempre hay dos o tres escenas que dices, ¿y este día por qué no estaba yo ahí? Tendría un fotón. Claro. Sí, bueno, al final cuando no depende de ti, pero tú tienes cierta mano. O sea, es decir, tú puedes hablar con la productora y organizar este tipo de cosas. Siempre hay un poco de consenso. Siempre propones días porque ves los que son atractivos también. Y bueno, hay veces que encajan y otros que no. Claro. Sí, porque además, claro, supongo que al final los rodajes son muy largos, ¿no? Y también por temas de presupuesto y eso, claro, al final tener un fotógrafo ahí permanentemente, pues de presupuesto será mucho más, claro. Bueno, yo creo que no tanto, pero sí debe serlo. Pero vamos, comparado con las cifras que se mueven en los rodajes, no sería tanto más y creo que ganaría muchísimo en material. Creo que, vamos, que sería muy bueno para las producciones tener un fotógrafo constantemente. O sea, y ahora mira, Patria le está sacando chispas al material que tiene, que tiene mucho. Y eso se puede aprovechar. Sí, dime, perdona. Claro. Nada, nada. Que digo que en Patria, por ejemplo, estuviste muchos días, o sea, más días de rodaje que en otras producciones, por ejemplo. O sea, en cuanto a lo que dices que tienen mucho material, que tienen mucho material porque estuviste más por allí o fue porque... Sí, bueno, en realidad es que era mi primera serie larga, entonces la diferencia con otras producciones en las que había estado ha sido abismal. O sea, que aunque no estaba tantos días, estaba dos días por semana, al final han sido muchos más días que los que estás en una película. Claro. Entonces es muchísimo más el material que entregas. Claro. Claro que no. Y volviendo así un poco para atrás, que luego volveremos sobre un poco todo tu trabajo de todo esto, pero te quería preguntar, cuando empezaste a trabajar con tu padre, hacías lo que hacía tu padre, ¿no? Eventos de estos de las ferias y todo esto, ¿no? Eso es. Sí, sí. Mucha fotografía industrial, mucho congreso, mucho evento. Eso es. Mucho tiempo de llevar la maleta, insisto. O sea, de llevar la maleta y medir la luz. O sea, tú ibas con el fotógrafo, le preparabas el trípode, la cámara, te la jugabas con el encuadre y luego él ya lo movía lo que quería y le medías la luz y, bueno, eso fue mucho, mucho tiempo. Claro, claro, claro. Y cuando empezaste ya a hacer fotos tú, ¿fue en ese mismo entorno también? Sí, sí, sí. Yo empecé ahí y luego ya estuve unos años con mi padre y luego ya me independicé. Me empezaron a llamar a mí para cosas así, pues, al principio amigos, luego eso funcionó y me empezaron a llamar y no me dejaron de llamar. O sea, luego ya de continuo trabajando hasta hoy. Qué bueno. ¿Y cómo te metiste en el mundo este más de los rodajes y del cine y eso? Bueno, pues ahí fue gracias a Coldo Serra. Coldo Serra es amigo mío desde hace muchísimos años, director de cine y le llamaron, a ver si conocía un fotógrafo para un rodaje aquí en el País Vasco, creo que fue en el 2006, 2005-2006 y ahí me metí. La primera película que hice fue Casual Day, que rodaron por aquí hace eso, en el 2005-2006 y ya me quedé. Qué bueno. O sea, ¿y no tenías experiencia previa en rodajes? No, nada, ninguna. Ni había visto el trabajo de otras fotos fijas, no sabía nada. O sea, fue un poquito a la aventura, pero bueno, me funcionó. ¿Y qué tal fue? Porque claro, supongo que la gente que estaba grabando esa peli sí que habría trabajado con más fotógrafos y tal y te echaron una mano con todo eso, cómo saliste allí del paso un poco del trabajo que tenías que hacer, digamos. Pues no, la verdad es que excesiva ayuda no tuve, pero bueno, porque al final en un rodaje lo primero que vi es que había que ser invisible y no molestar. O sea, eso sí que lo tuve claro desde el primer momento. O sea, desde el primer momento que ves que estás estorbando en cualquier lado que te pongas, te das cuenta de que tienes que ser invisible y aprovechar los momentos que puedas y eso hice. Hubo quien me explicó qué es lo que había que hacer, fue más productores y demás y para adelante. Qué bueno. Y antes de eso era cuando habías estado haciendo bodas y eso que me has comentado. Sí, 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 no. Y mientras tanto también porque empecé a hacer rodajes pero luego fue muy intermitente. O sea, que hubo años que era uno o dos al año y mientras tanto pues muchas bodas, muchos eventos y lo que se podía. Lo que se podía. También fotógrafos, foto de estudio. Bueno, de todo. Y ahí aprendiendo sobre la marcha. O sea, ya había aprendido con mi padre cosas pero luego, claro, a trabajar no te prepara nadie. No, claro. Y además si tu padre hacía, por ejemplo, eventos, claro, que si tu padre hacía eventos tipo eso, eventos corporativos y ferias y tal, claro, hacer una boda o una peli son cosas completamente distintas, ¿no? Sí, pero bueno, al final no tanto. O sea, tú tienes que un poquito pensar en qué es lo que quiere el cliente, sea una empresa, sean dos novios y tratar de dárselo. Entonces, bueno, ponerte en su lugar y hacer las fotos que crees que ellos quieren y bueno, pues sí, he ido acertando. Claro. Bueno, está claro que ponerte en su lugar es imprescindible, ¿no? Pero que luego, me refiero que a nivel técnico y a nivel muchas cosas, pues al final hay que aprender, ¿no? Y hay que saber pues en una boda qué momentos son los importantes que tienes que tener, que no puedes fallar, bueno, que al final... Sí, lo mismo en un rodaje, sí, sí, en cualquier trabajo. Claro. Sí, sí, pero bueno, creo que es lo mismo, creo que es pensar en qué es lo que quieren y cuidarle. Perfecto. ¿En qué momento te, o sea, ahora mismo, ahora mismo estás especializado ya más en rodajes y todo esto o sigues haciendo todo, sigues haciendo bodas, por ejemplo, eventos más corporativos o así? No, bueno, bodas, mira, este verano hice una, si me sale alguna y puedo encajarla, la hago. Es que reconozco que me divierten mucho, así como de bautizos, comuniones y demás ceremonias he huido, las bodas me divierten mucho, me parecen un entorno divertidísimo, o sea, me encantan. y hago mucho evento, o sea, ahora mismo estoy cubriendo un par de festivales que hay en Bilbao, el Ha, que es un festival de literatura y humor y Loraldia, que es un festival de artes escénicas en euskera, o sea, teatro, música, cultura general en euskera y ahí ando, dándole a todo. Qué bueno, y rodajes al final, claro, porque te desplazas mucho para rodajes o siempre intentas hacer los que son por allí por tu zona. Bueno, si pudiera elegir te diría, de momento hago los de mi zona porque son los que me llaman, si me llaman, bueno, estuve haciendo el año pasado el Ministerio del Tiempo en Madrid, Patria también rodamos mucho en Madrid, si tengo que ir, voy, si pudiera elegir preferiría estar siempre cerca de casa, pero si me llaman de uno en Madrid y puedo, voy, por supuestísimo, encantado además. Claro, claro, y espérate que te voy a añadir solo que hablando de que me dedico a esto para estar en los sitios que me apetecía estar, también tengo la suerte de estar currando con un crítico gastronómico para Guía Repsol, entonces también hago mucho reportaje por aquí de restaurantes y demás que son algo como si me hubiera tocado la lotería con ese trabajo. Que luego te los puedes comer los platos, supongo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Qué bueno, y además como se come mal por ahí arriba pues ya ni te digo, ¿no? Por eso, este solo ya te lo cuento para presumir, solo para la envidia. Claro, qué bueno, ¿y para qué son? ¿Para luego alguna publicación o algo así de esas fotos? Para Guía Repsol, para la Guía Repsol. Ah, para la Guía Repsol propiamente. Sí, eso es. Qué bueno, qué bueno, pues la verdad es que ese trabajo sí que suena bien, ¿eh? Sí, sí, ya te digo yo que sí. Y cuéntame, pues tengo mucha curiosidad porque, bueno, yo la verdad es que como tú cuando empezaste, ¿no? Yo la verdad es que nunca he hecho nada de foto fija ni de películas ni de rodajes ni nada de esto, ¿no? Sí. y creo que es como un mundillo así que en general se desconoce bastante, ¿no? cuéntame un poco cómo es el trabajo de un fotógrafo en un rodaje. Te estoy volviendo a perder, Gonzalo. Sí, sí, sí. Te vuelvo a perder. Sí, no sé si es problema de la aplicación esta, no sé qué. Sí, además lo veo en las líneas de audio, lo veo en cuanto te empiezo a perder. Sí. Ojo, pues no sé muy bien qué hacer porque no sé si... Parece que nos deja un ratito y luego sé. Mira, ahora yo creo que estamos bien, creo. Sí, ahora parece que mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, tengo un pequeño de delay, pero... Tienes un poquito de delay, pero yo creo que si me preguntas te escucho y luego respondo. Vale, 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 perfecto. Pues continuamos así, entonces. Vale. Vale, pues lo que te estaba diciendo es que bueno que como todo este mundillo de la fotografía, de rodajes y de películas y tal, es como un poco ajeno, ¿no? A un fotógrafo, yo por ejemplo, nunca he trabajado de nada de eso y la verdad es que no tengo ni idea de cómo es el trabajo ni el proceso ni nada, ¿no? Entonces, nos puedes contar un poquillo cómo es todo el trabajo para rodar una peli o una serie, por ejemplo, esta como Patria o así, cómo funciona, cuáles son los requisitos que a ti te pide la productora, si es la productora directamente la que te contrata o quién te contrata a ti, digamos, y qué material tienes que entregar, porque supongo que tienes que entregar material tanto un poco como de detrás de las cámaras, de cómo se graba y todo esto, pero también fotos para poder utilizar luego para la promo e incluso retratos de los actores con los trajes o lo que sea que lleven, con la situación y todo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquillo cómo es todo ese trabajo que hay detrás de una película o una serie. Sí, la verdad es que lo has definido tú bastante bien ya. A nosotros nos contrata la productora y en principio originariamente el Fotofija lo que hacía era las fotos de escena, o sea, hacías el mismo tiro de la cámara para que el tiro de foto viera cómo daba, o sea, había como un trabajo mucho más en común con el director de fotografía de la película o la serie. Hoy en día ya no, porque ya ellos lo venden en directo, va todo mucho más rápido, más inmediato, entonces estamos, procuramos hacer también fotos de escena que luego se usan para promo o para lo que se necesite y mucho detrás de las cámaras también, claro. Y si luego rascas retratos y demás, aunque en teoría eso es un trabajo distinto, hay otro trabajo que es retratista en rodaje, al final la acabamos haciendo un poquito de todo. Claro. y no sé qué más contarte, yo básicamente se trata de molestar lo mínimo al equipo, ser muy invisible, muy discreto, en mi caso por lo menos, y pensar que le puede venir bien al productor lo mismo que antes o lo mismo que si fueron unos novios que necesitan ver en qué se han gastado la pasta, que tengan fotos de que es una superproducción, que se vean los actores muy bien, que pueda y que les sirva para vender su película lo mejor posible. Claro, claro, pero a ver, ¿qué te iba a decir? Que eso que durante una producción bueno, el trabajo que haces es como un fotoperiodista, ¿no? Es decir, retratar todo lo que está sucediendo allí para tener un documento gráfico de todo eso, ¿no? Eso es, eso es. ¿Me oyes bien ahora? Sí, 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 con un poquillo de delay pero te oigo, te oigo bien. Vale, sí, es un, sí, es como de fotoperiodista o por lo menos así me lo he tomado yo siempre, son pocas veces, a veces lo haces, lo de parar el rodaje para ti, entonces a veces sí que se para todo y se pone y se hace una escena para ti para que puedas hacer fotos de esa escena cuando igual ha sido imposible hacerlo porque no había espacio a lo de la cámara pero si no básicamente se trata de estar robando todo el rato y bueno, me parece muy divertido, o sea, yo reconozco que siempre he estado ya como un niño en una tienda de caramelos, o sea, es que me encanta el cine, entonces estar ahí me parece un lujo. David. Sí, me he callado porque como vas con un poco de delay para que... Ah, vale, vale, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, este de Patria, mira, tengo tu Instagram aquí abierto y las fotos estas de las promos son, por lo menos, pues esta mujer que aparece aquí en la última foto que tienes publicada ahora, que lo mismo cuando salga la entrevista tienes alguna más, pero que es como una mujer como con el pelo mojado y tal, esa sí que son retratos que has hecho específicamente para... O sea, eso no son fotos robadas, me refiero, que eso son como más retratos preparados de los actores, ¿no? En una sesión preparada para la promo, digamos. Estas últimas que tengo, a ver, que lo voy a mirar yo también, excepto la primera, efectivamente, las demás son todas situaciones de rodaje y la primera sí que fue una sesión, pero durante el mismo rodaje, durante el mismo rodaje en un momento hacía falta una foto así y se le mojó el pelo y aprovechando una luz natural, o sea, ni siquiera un estudio ni nada, o sea, son un ponte aquí, pero bueno, quedó bastante bien. Claro, por eso te digo y aprovechas, claro, también aprovechas la iluminación del set y todo para que tenga la mayor conexión posible con el resultado final de la película. claro, intentas ir viendo a qué temperatura lleva la cámara el día de foto, o sea, intentas que sí que sea todo lo más similar posible a la película en la que estás. Claro, sí. Claro, claro. Joder, pues la verdad es que ya te digo que si las demás son todas fotos sacadas durante el rodaje, la verdad es que parecen, bueno, que muchas parecen que están preparadas, digamos que... Bueno, alguna que me está mirando es de... No, no, es como mucho, da un pasito aquí, ponte aquí, mírame, pa, venga, seguimos. O sea, muy rápido todo, hay que ser muy rápido, hay que tener muy claro lo que quieres, además a los actores no les pueden estar todo el rato pidiendo cosas, hay que estar como muchos días callado, discreto, para el día que necesites. Perdona, mira, mírame un momento, ponte aquí, y la haces, la foto que estás esperando, a ver, hay que esperar mucho y el día que lo pides te lo van a hacer encantados, si no eres muy pesado, creo. Y te da, y te da, y te da lugar a, o sea, a establecer cierta relación con los actores y todo esto, porque claro, al final los rodajes son muchos días y tal y las caras de todos los que estáis allí son los mismos, ¿no? Cada día y cada día, entonces llegas a hablar de relación con ellos, claro, para que facilite luego todas estas labores, me refiero. Sí, bueno, tampoco la esfuerzo, porque la verdad es que te digo que yo soy muy tímido y muy discreto, entonces no, acabas llevándote con algunos me llevo súper bien, con otros apenas he hablado, pero sí, tenemos los mismos tiempos de espera, entonces acabas coincidiendo con ellos mucho, pero bueno, no tiendo a ser ahí, no les atosigo, porque además los actores cuando están esperando también están en sus cosas y no voy a hacerme el majo para que luego me traten mejor, no, yo creo que en un rodaje estamos todos a lo nuestro y se valora, creo que se valora la profesionalidad, el estar en tu sitio en cada momento, o sea, ellos además están preparando su escena, estarán memorizando, estarán interiorizando, estarán haciendo su trabajo y luego ya cuando se acaba, sí, pero sí, tiendes a llevarte, a tener relación con ellos, sí. Claro, claro, por eso que al final, bueno, de estar ahí en el día a día, pues ya al final vas, por lo menos ya sabes quién es cada uno, ya te van sonando todos y luego al final todo eso pues facilita el trabajo, porque bueno, no es lo mismo que cualquiera te pida una cosa que el fotógrafo que llevas viendo todos los días, que has desayunado con él o lo que sea, ¿no? Eso es, sí, sí, eso ayuda, sí, 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 hay que estar ahí. Claro, y todo esto que, bueno, que comentabas al principio, que había habido mucha polémica con todo esto de patria y con las fotos y todo, ¿cómo te ha afectado? ¿cómo ha sido, cómo lo has vivido tú todo esto en cuanto a tu trabajo y todo también? Hombre, yo encantado, a mí no he tenido tanta visibilidad en mi vida, o sea que, vamos, supongo que a ellos la polémica les ha venido bien y a mí mejor. Claro, y has notado a ti que te hayan llamado más o que hayas a raíz de esto. Pues de momento no, de momento me has llamado tú y algún otro podcast y alguna entrevista, porque bueno, pues de repente tu trabajo se ve mucho y hay a quien le interesa y sale, pero de momento no, te diré que yo estoy en los otros festivales que te comentaba antes, pero a partir del 19 de octubre hasta el resto de mi vida no tengo trabajo. A día de hoy, siempre con... Sí, sí, la historia de los fotógrafos, ¿no? Así ha sido toda la vida, entonces, pues sí, hay por ahí proyectos el año que viene que te dicen que te van a llamar, pero sobre la mesa firmado y seguro no hay nada, así que, a verlas venir, pero bueno, como llevamos toda la vida, así que... Claro, sí, que no nos pilla de nuevas, de sorpresa. No, no, o sea, ahora de repente estoy viviendo esto, como te decía antes, con fotos que son de hace dos años, entonces, pues es que todo va con delay, como esto, todo lleva su delay, tú haces las fotos ahora y dentro de dos años tienen repercusión o no, o son invisibles, ha habido otros trabajos en los que considero que he hecho fotos súper bonitas y se han perdido ahí, porque no se han visto nada, porque luego la productora, pues a veces se hace una sesión de fotos aparte del trabajo del fotofija en rodaje y toda la promoción se hace con esa sesión de fotos, entonces, pues tu trabajo queda a nivel interno, de memoria, del rodaje o pues igual para alguna revista, pero muchas veces desaparece. Claro, claro, claro. Pues que una pena, la verdad, eso, que desaparezca así, ¿no? que no se puede aprovechar. Sí, sí, total. No, no, y además ni siquiera las puedes enseñar porque, claro, son confidenciales, están puntos, son de la productora, tú no, hombre, podrías, pidiendo permiso y tal, pero muchas cosas no, no puedes y desaparecen. Estás trabajando, estás teniendo fotos para ellos, como pues, es que te voy a dar de siempre, como si fueran los novios y luego se las quedan y las enseñan o no, pero son para ellos. Claro, claro, claro. Pero me parece curioso que sea, o sea, por ejemplo, que las fotos de Patria tengan dos años ya, que yo pensaba que, que por lo menos hoy en día, encima con los rodajes que son digitales también y todo, que, bueno, entiendo que, claro, que en editar y producir todo se lleve tiempo, ¿no? Pero, ojo, dos años, me parece, pensaba que no iban con tanto retraso en publicar y en emitir las cosas. No, Patria es que ha habido, o sea, hubo problemas para, si va a estrenar mucho antes, pero con todo este lío del confinamiento se ha ido retrasando el estreno. Entonces, se ha acumulado más tiempo de lo habitual. Normalmente suele ser al año. O sea, suele ser un año lo que se tarda en, más o menos. En toda la edición y luego la promoción y todo. Sí, en el trabajo que ellos hagan, sí, ese ya no, ahí no entro. Claro, claro. Y tú, ¿cuánto material entregas en, por ejemplo, en Patria o cualquier cosa de estas, entregarás miles y miles de fotos, ¿no? Porque claro, al final, si vas a muchos días de rodaje y todo, al final vas ahí acumulando material. Más o menos, tengo ya cogido una media de lo, porque voy viendo, cada día que voy a rodaje tengo que calcular también cuánto tiempo voy a tener luego de edición y demás. y sé que disparo cada día de rodaje unas, pues no suelen llegar a 500 fotos disparadas y luego acabo entregando unas 150 o así, pues entre escena y detrás de cámaras y demás, pues sí, yo creo que viene a ser por ahí, como unas, casi unas 500 disparadas y 150 entregadas o así, o sea, viene a ser mi media. Ah, pues pensaba que iba a ser mucho más, la verdad, que los, bueno, claro, que al final, a lo mejor en el rodaje, que a lo mejor estás haciendo la misma escena en todo un día, ¿no? O dos escenas o algo así, que al final tampoco es que digas que... Y te digo que entrego 150, pero podría entregar 10, o sea, quiero decirte que muchas veces entregas 20 fotos muy parecidas para que luego tengan para elegir los gestos, o sea, si hay tres personajes que tengan cuanto más para elegir, o sea, tú entregas todo lo que crees que les va a servir de ayuda. Claro. Que está bien y que les va a servir de ayuda, hay que procurar no entregar lo que te va a dar vergüenza que se vea después, pero vamos, todo lo que no te dé vergüenza que se vea, lo entregas. Claro. Claro, claro, ¿Y qué equipo utiliza? O sea, me da igual, o sea, nunca hablamos de... O sea, a mí me parece que las cámaras y todo esto al final son herramientas, ¿no? Entonces, nunca le pregunto a la gente qué cámara utiliza ni qué objetivos ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, que tienes que no molestar nada y no puedes hacer ruido tampoco, ¿utilizas mirrorless o algo así para no tener ruido de cámara cuando haces las fotos y todo esto o utilizas las fundas estas antiguas que se usaban para que las cámaras no fuesen completamente silenciosas o algo así o cómo haces todo esto? Llevo dos equipos. Antes de las mirrorless iba con la cámara sin blind ni nada y aprovechaba los ensayos, el antes de acción, después del corte, no era un horror. Ahora sí que llevo, ahora llevo una Fuji, una Fuji X3, te digo ya para que sepas, con la que estoy súper contento y que me permite disparar al lado de cámara sin hacer nada de ruido y luego llevo una Canon, una Canon Mark IV para aprovechar también ensayos o veces que, hay muchas veces que estuve rodando en la calle si hay nada que haya un sonido ambiente fuerte te puedes hacer fotos también haciendo ruido, lo más, modo silencio de la Canon es muy discreto, entonces en la calle, por ejemplo, en exteriores puedes disparar y ahora estoy, ya te cuento de equipo, estoy pendiente de la Canon R5 que ha salido ahora que es mirrorless y en teoría es un pepino, pero quiero ver si efectivamente no hace nada, nada, nada de ruido porque con un que haga ya no me vale porque a veces estás en un cuarto de baño en total silencio o sea, en un espacio súper reducido que es que hay ópticas que no puedo usar porque solo el ruido que hacen buscando foco ya es suficiente para molestar entonces bueno, te condiciona, sí, mucho. Sí, sí, por eso, porque en tu caso es algo muy significativo por el ruido, ¿no? que es algo que a lo mejor en otras disciplinas jamás has pensado, ¿no? el ruido que hace una cámara pero que en tu caso sí que es importante. Sí, sí, súper importante, o sea, estoy esperando que me dejen probarla para ver si en una, si no hace nada, nada de ruido porque la anterior, la EOS R que sacaron sin espejo te hacía un pequeñito ruido, un pequeño, era una nada pero en modo silencio o yo por lo menos no supe quitarlo, me dicen que disparando con el diafragma más abierto de cada óptica no hacía nada, nada de ruido, yo igual esa prueba justo con el diafragma más abierto no la hice porque tampoco me interesa que me obligue a eso, una cámara, pero no conseguí quitar un pequeñito ruido que hacía al disparar, entonces no la cogí porque me encantaría unificar equipos y ir solo hoy ya con Canon y me ahorraría muchísimo espacio en la mochila y iría mucho mejor, claro que llevarás ópticas de los dos equipos claro y muchas de ellas repetidas en las dos cámaras claro exacto exacto y voy acumulando ópticas de los dos equipos y si pudiera unificarlos sería gloria claro y cuando cuando haces cuando estás con enrodaje intentas muchas veces utilizar la misma distancia focal y todo que utilizan en cámara para tener planos parecidos o tú vas a tu aire completamente en este aspecto no intentas que se parezca a ver hay un día de foto que además que normalmente me da mil vueltas mirando entonces joder procuras hacer esa foto luego es cierto que las secuencias como tienes muchos tiros de cámara y a veces tienes tiempo sí que buscas la vida e intentas contarlo todo en una foto a veces una situación se cuenta con muchos planos cortos y no hay la que a ti te gustaría entonces intentas hacerla tú pero sí que procuras hacer el tiro de cámara sí 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 claro por eso que además si como lo que contabas antes que antiguamente se utilizaba la foto fija para ayuda para la grabación y el rodaje y para sacar esas fotos que luego utilizaban para promo pues claro tú tenías que ponerte al lado de cámara y utilizar todo mismo settings y mismo lente o sea misma distancia focal y todo para que el plano fuese prácticamente igual entonces que no sé si 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 lo haces también por tener por tener esas imágenes o tú vas un poco a tu aire pues a lo mejor con un tele para sacar esos primeros planos que tienes de los actores por ejemplo o cosas así lo hace yo procuro hacer una vez o sea como se suelen repetir las escenas pues una vez la tiras con la misma óptica de cámara y la siguiente aprovechas el tele para hacer los primeros planos porque luego cuando los hagan ellos van a estar las cámaras ahí y no vas a poder hacerlo tú entonces bueno es ir jugando un poquito ver cómo se planifica cada secuencia y a partir de ahí te lo vas haciendo utilizas las redes sociales para tu trabajo o sea a nivel profesional o simplemente es como un porfolio que tienes ahí online y ya está sí sí podría ser es un porfolio o sea yo voy echando ahí trabajos a nivel personal no los uso demasiado aunque un poquito así me gusta que detrás de mi perfil esté yo entonces bueno ese equilibrio entre ser persona y profesional o sea no quiero tener un perfil profesional total pero tampoco quiero tener uno personal total entonces bueno un día te vas a encontrar una foto de mi hija y otro día te vas a encontrar trabajo más trabajo que fotos de mi hija pero bueno sí ahí están claro y te sirve y te contacta gente a través de ellas o has sacado digamos clientes o contactos o alguna cosa a través de redes sociales o todas te vienen por otro lado pues no lo sé yo creo que no yo creo que me vienen por otro lado o sea normalmente la gente que me llama es por contactos por contactos no por no me ha entrado trabajo por redes sociales que yo sepa supongo que habrá quien habrá quien una vez que suena mi nombre pues se meterán a cotidiar pero bueno ahí está también tengo la web esa web que nos hemos hecho todos y luego no hacemos caso a nadie que de vez en cuando le meto tres o cuatro fotos pero no la tengo ni mucho menos actualizada o sea tengo mi pestaña de eventos y tengo eventos de hace diez años pero bueno al final es cierto que he estado muchísimos años sin web y sin acercas a las redes sociales porque no me hacía falta o sea fue igual en el confinamiento cuando me puse un poquito ah pues tengo una vamos a echar cuatro fotos a la web o cuando no tienes trabajo es cuando más casos haces a las redes sociales y más y a la web cuando vas trabajando el trabajo fluye ni te acuerdas sí 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 al final además si quieres tenerlo medio bien es un trabajo en sí el hacerlo sí 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 es un trabajo en sí y vamos hay ideas que quieres hacer cosas pero no te da la vida o sea claro sí sí al final tienes que tienes que centrarte en lo que lo que te funciona y lo que te vale y también creo que por ejemplo a lo mejor para un fotógrafo de bodas que se dedica exclusivamente a bodas pues sí que tiene más sentido porque su cliente sí que está ahí en Instagram buscando y todo pero pero un director de una película o una productora no va a buscar su fotógrafo por Instagram no 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 puede igual luego echar un ojo por ver trabajos pero no lo va a buscar por ahí de hecho vamos en Instagram no puede funcionar como un porfolio porque faltan miles de trabajos pero bueno claro pero debe tenerlo hecho uno hecho uno y tres no sí pero o tienes cuatro días aburridos y realmente echas diez yo qué sé claro sí sí yo creo que al final es un porfolio que está ahí yo por ejemplo en mi caso cuando voy buscando gente para entrevistar o alguien me habla de un fotógrafo o alguna cosa así yo lo primero que hago es buscarlo en Instagram y he hecho un vistazo a lo que hace y luego ya sí que pues me meto en su web si tiene alguna otra cosa pues la miro y tal pero pero lo primero que hago es buscarle en Instagram para por lo menos ver un vistazo así que es lo que que es lo que hace ¿no? y y creo que que igual que yo lo harán pues casi todo el mundo ¿no? sí 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 yo creo que es es una herramienta más ¿no? al final eso es es una herramienta más o sea está claro que el Instagram hace un poco función de la web de antes que es un poco injusto porque no te da las mismas prestaciones ni ni nada pero bueno pero ahí está entonces hay que usarlo o sea no es que no te quede más remedio pero pero suma entonces lo vas usando claro sí sí y qué qué consejo darías a alguien que que está empezando en la fotografía que le gusta pues este tipo de fotografía que haces tú de rodajes y todo esto ¿qué consejo le darías para poder empezar a trabajar en esto? que que busque rodajes amateurs y empiece a hacer fotos que que empiece desde desde ahí si luego esas fotos le gustan pues le volverán a llamar o sea los que hoy están trabajando en rodajes pros hace unos años estaban en los rodajes amateurs claro es que eso que hay que hay que curtirse primero sí sí hay que no y curtirse y hacer contactos claro y luego la gente si te conoce te llama y si has funcionado bien pues te sigue llamando sí 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 al final todo funciona así no a base de contactos que a lo mejor ese director de ese corto amateur dentro de cinco años ya está haciendo pelis de verdad no o el auxiliar o un auxiliar o sea está luego en otro rodaje ya en otro cargo o sea estar en ese mundillo sí 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 claro yo creo que eso para cualquier disciplina al final es el mejor consejo que tienes que tienes que vivirlo y tienes que estar metido para ir haciendo esos contactos y que la gente te conozca dentro de ese mundillo que es lo importante eso es pues nada David oye muchísimas gracias por este rato por haberme hecho el hueco para hablar un ratillo nada joder encantado a ver si te funciona no sé a quién le puede interesar pero vamos yo encantado sí sí yo creo que al final a mí me parece muy interesante escuchar las historias de la gente cómo se lo ha planteado y cómo porque al final la fotografía es una cosa que puedes venir de cualquier lado que no necesitas unos estudios ni nada sino que y cada disciplina de fotografía funciona de una manera distinta y todo y bueno que cada uno tiene su camino para llegar al mismo sitio muchas veces sí sí eso es verdad entonces bueno siempre es interesante escuchar escuchar historias de otros y que te cuenten cómo lo han ido haciendo y su trabajo en el día a día que creo que un fotógrafo de bodas que no haya ido a un rodaje nunca pues no sabe cómo funciona entonces siempre siempre es interesante sí supongo que sí ya te digo yo aprendo un montón con todos los que voy hablando aprendo un montón me voy a poner al día con tus podcast te lo prometo te lo agradezco que pues nada eso que seguimos en contacto y que muchísimas gracias por la charla nada Gonzalo encantado pues nada un saludo David nada Gonzalo pues un saludo y encantadísimo de verdad perfecto gracias David un abrazo hasta luego agur bien esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a David por habernos dedicado este rato entrad en visualuniversity.com barra 121 para ver su web y redes sociales si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración o un comentario que me ayuda mucho a que más gente encuentre del podcast un saludo y hasta la próxima